Hola a todos. Buenos días. En esta ocasión nos encontramos en un pueblo muy bonito de Cataluña. Este se llama Semenat. Esta es una de las estaciones de autobuses. Este pueblo es muy tranquilo. Miren, estos árboles son los de olivos. Este de aquí se saca el aceite de oliva. Y es un pueblo muy, que es bastante grande, no es pequeño y muy tranquilo. Esta es la estación de autobuses de La Sagalés. Podemos ver este ahora de... no hay mucho movimiento porque bueno, ahora es mediodía y podemos ver que es muy tranquilo. Casi todos los pueblos pues es muy tranquilo. Y si quieren la tranquilidad pues tendremos que irnos a vivir a un pueblo. Este es un pueblo que desde aquí te puedes ir para muchos lugares como por Sabadell, Castellar del Bahía, que es otro pueblo que iremos otro día. Y también está camino a Calde de Munguit. Esta es una casa de piedra muy, muy bonita, antigua. Los porticones se ven, ¿no? De madera antigua. Y es un pueblo tranquilo. Aquí hay una fuente que ella me cruzará la calle y se los voy a... se los enseñaré. Es muy bonita. En esa fuente se puede tomar agua y lo que tú quieras. La fuente de Calpate es algo así. A ver cómo se abre. Ay, por aquí, por aquí. Uf, el agua está pero fría, fría, fría. Hace frío en ese pueblo. No es como en el centro de Barcelona. Aquí ya está un poco más retirado. Por lo que les digo, no se ve personas casi porque es la hora. Si tú quieres tranquilidad, pues tienes que venirte a vivir a un pueblo, la verdad. Lo único que sí, tienes que tener un transporte. O bueno, también hay autobuses. Yo viví mucho tiempo en Calde de Munguit, que ahora iremos. En otro vídeo les enseñaré el camino desde aquí a Calde de Munguit. En este pueblo hay de todo. Hay de todo. Hay farmacia, hay supermercado. Hay bares. Hasta que va, que hay en todos lados. Todo es muy amplio. Este es el parking de la parte de... de la salida a Castellón del Valle. Hay naturaleza y... y es muy bonito. Esta es la parte de abajo, que también es semenar. Es bastante grande. No, no es un pueblo pequeño. Bueno, hoy les he traído este pueblo para que conozcan. y dentro del otro vídeo iremos a Calde de Munguit. Bueno, un saludo. Cuidaros. Espero les haya gustado la visita a este pueblo semenar. Si queréis que enseñemos más pueblos, pues darnos un like y yo les iré enseñando. No. 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 No.